Si no, no es una emoción Pero a veces Se la pasa de un lado en mi canción Y no es una emoción Si no es una emoción Si no es una emoción Dice Se la pasa de un lado en mi canción No no sé cuál será Sus intenciones Es la vida Al lado de mi canción Y salamos dentro Por nuestra vida No es una emoción ¡Empecemos! 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 ¡Gracias! 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 Cuando nos vuelve. Si quieres vivir, está el ángel. Cuando no quedan tene sozada. Ta bien. Permítanlo con la formula. Una frontera en laástica. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!